Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Expreser, mi canal, tu canal, nuestro canal. El día de hoy es un video súper, súper corto, pero es un video de agradecimiento a todas las personas que me han venido apoyando durante estos cuatro, quizás cinco años. Quiero contar en breve por qué inicio mi canal, qué es lo que me llamó la atención, qué es lo que empecé a hacer, qué es lo que estoy haciendo. Si he tenido crecimiento o no, pero en general quiero agradecer a todos, a todos los que me han ayudado para llegar a los mil diez suscriptores y platicar a los que están iniciando en este camino para generar contenido, para compartir algo de su día a día, para compartir algún mensaje positivo, para compartir o hacer simplemente algo de entretenimiento para todos y seguir haciendo que la plataforma pueda seguir creciendo y o en general las plataformas, porque yo además de alimentar mi canal en YouTube, también tengo mi plataforma en Facebook, también me pueden seguir en TikTok y estoy buscando cada vez compartir lo que a mí me gusta y lo que a mí me gusta son los negocios, tema de emprendimiento, tema de desarrollo personal, tema de emocional, o sea, todo lo que tiene que ver con el ser humano en cuanto a sus emociones, sus pensamientos y cosas que podemos cambiar o cosas que podemos mejorar. Para los que van iniciando y quieren llegar a los mil suscriptores, les aviso que es una tarea de todos los días prácticamente, es una tarea diaria, es una tarea de ser creativo y es una tarea de no desesperarse. También para los que van iniciando, les comparto que no tienes que tener las mejores cámaras para poder grabar tus videos, tu contenido, no tienes que tener el mejor micrófono, simplemente puedes empezar con lo que tengas a la mano, que normalmente puede ser tu celular. El día de hoy, por ejemplo, estoy grabando con mi celular porque mi cámara no la tengo aquí a la mano, no tiene batería. El contenido, pues sí te sugiero que sea muy propio, trates de no copiarle contenido a nadie, tienes que ser muy original y procura platicar de algo que te apasione, incluso aunque no seas un experto en el tema, puedes platicarlo desde tu experiencia propia. Subir contenido de manera constante es básico, cuánto me tardé yo, repito, me tardé 4 a 5 años, no recuerdo bien, pero yo creo que sí, entre 4 y 5 años es lo que me tardé, llegar a mil suscriptores. También te platico que no teniendo los mil suscriptores quiere decir que ya vas a monetizar, tienes que tener cuidado del contenido que estás subiendo, del contenido que estás haciendo, tienes que también juntar las 4 mil horas de reproducción, cosa que no he llegado, tengo como 2 mil 500 horas de reproducción y todo esto aunado a que después de tener esas 4 mil horas de reproducción y tus mil suscriptores, requieres mandar tu canal a revisión para que vean que tu contenido es apto, para ver que tu contenido puede ser monetizable y poder meterle publicidad, ya que si tú tienes un contenido que simplemente no es apto para que puedan tener comerciales, que seas muy grosero en tu canal, que seas muy ofensivo, que seas racista, que seas clasista, para que seas enseñes a hacer trampas, cosas negativas, pues obviamente no te van a apoyar en tu canal. YouTube no va a monetizar un canal así de ese tipo. Entonces, pues en resumen, eso es lo que tienes que hacer. En resumen, hay que ser constante. En resumen, tienes que hablar sobre lo que a ti te guste. En resumen, tienes que ser auténtico y en resumen trata de ser muy tú, sin importar dónde vivas, que hayas estudiado, si eres guapo, si eres feo, si eres fea, si eres gordito, gordita, eso no va a importar. Y pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Ojalá que te sirva el consejo. Ojalá que seas constante. Ojalá que seas resistente. Ojalá que seas, esa palabra siempre se me complica, resiliente. Ojalá que no se te olvide cuando pase un año, un año y medio, porque iniciaste tu canal, para qué quisiste hacer tu canal. Aparte de compartir, por ejemplo, te voy a platicar algo también, obvio. Aparte de compartir lo que me gusta hacer y a veces exponer un poquito de mi día a día. También tengo el pensamiento de que me gustaría monetizar. Quisiera tener un ingreso extra. Lo hago también como un negocio extra, porque sé que a veces tener un piquito de acá, un piquito de acá, pues te puede ayudar a que tu vida sea mucho más venidera, mucho más chida, mucho más agradable. Así es que suscríbete al canal. Si este es el video uno que estás viendo mío, mi nombre es Orlando y gracias por sintonizar Expresser. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Beso. Abrazo y pásala muy chingón. Bye. Adiós. Adiós.